Hola mis corazones coreanos, bienvenidos a este su canal Corea Eyo, mi nombre es Darena y hoy les hablaré de la actriz Cherim, conocida por su papel en el drama Todo sobre Eva, uno de los primeros dramas transmitidos en Latinoamérica, a petición de Stephanie Eugene, Sarah Aguilar, Poem Rose, Wendy Priscila, Carmen Sánchez, Mac Clemente, Yomi y Carla Condori Choque. Nacida un 28 de marzo de 1979, tipo de sangre A, estatura 1.62, peso 48 kilos, su familia consta de su hermano menor, el actor Park Chung Ye, religión, budismo, aficiones, escuchar música y ver videos Su especialidad, el kayak, piano y ballet Cherim debutó como Miss Hightight en 1994 Nacida un 28 de marzo de Nacida un 28 de marzo de ¡Gracias por ver! Y también fue co-anfitriona del programa de variedades de NBC Musicam desde 1999 hasta el 2000. Después de haber protagonizado muchos dramas en televisión, se hizo famosa por sus papeles en Todo sobre Eva en la década del 2000. ¿Una vez New York? En el lido de esos barios, ¿no? Sí. Sí. Dos de los delitos. ¿Qué vemos aquí Ruth? Déjame ver. No, no, no. El otro es que nosotros le pusimos. Yo ya estoy en la canina. Y también yo me lo leo. Yo no te he pensado en la canina. Te he pensado en la canina que no te lo lleve el día. No. ¿Te he pensado en la canina? Ella goza de una gran popularidad como una estrella de la Ola Hayu. La Ola Hayu 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 Se casó con la estrella de la música pop Le Subban el 24 de mayo del 2003, a quien había conocido por primera vez en una fiesta de cumpleaños de una amiga en 1999, siendo él 12 años mayor que ella. La Ola Hayu 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero la relación pasó de la ficción a la realidad. En marzo confirmaron que estaban saliendo desde hacía cuatro meses. Cherim y el actor anunciaron que se iban a casar el 17 de junio del 2014. Dijeron a Sidious HQ, hace poco tuvimos un encuentro de familias y estamos planeando la celebración de una boda en octubre. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina